el componente de lo político. Las cosas están complicadas para Cristina, porque, sobre todo en la causa por los cuadernos, quiero recordar que han declarado como arrepentidos cuatro funcionarios de su gobierno. Juan Manuel Avalvedina, su asesor, su secretario Martín Larraburu, el ex titular del OCOVI, ese organismo con nombre de Vitamina, el organismo de control de concesiones viales, Claudio Berti, y el secretario de Obras Públicas, José Francisco López, un hombre con el cual Cristina inauguró muchas obras. Si usted viera, repasáramos los a lo presidenta, períamos en varios de ellos a José Francisco López en un diálogo tipo chacha de aquellos que tenía la expresidenta con sus funcionarios. Además, José Francisco López era un hombre que tenía acceso a los Kirchner directamente, Néstor Kirchner lo había puesto como comisario político debido para controlar que no se robara lo que Kirchner robaba. Así que, claro, la cosa es cada vez más difícil. ¿Qué es lo que ha hecho Cristina? Hoy pasaron dos cosas. Cristina, entonces, ha pedido que acudan exmandatarios de distintos países para su juicio, que acudan como observadores. Y en simultáneo, la legisladora Mayra Mendoza ha estado en un encuentro con Vladimir Putin y lo ha puesto al tanto, no se sabe cuánto lo ha logrado, cuánto le puede interesar a Putin, de esto que llama la persecución política de la expresidenta. Y este es un hecho significativo porque pinta de cuerpo entero a este núcleo duro del kirchnerismo y forma parte de lo que he venido diciendo desde los 12 años del kirchnerismo. El kirchnerismo es la contradicción en su máxima expresión. ¿Quién es Putin? Putin es un hombre que ha perseguido a cuanto opositor ha tenido. No solamente involucrado en ataques criminales, en asesinatos contra agentes, exagentes del servicio de inteligencia que lo denunciaron, contra políticos, sobre todo recuerdan el ataque contra el candidato y luego premier de Ucrania, y Huaychenko a quien casi matan, y contra otros que se han querido presentar en las elecciones. El último caso es el de Alexei Nalveni, que fue el opositor a Putin en las últimas elecciones, que como tenía posiciones o posibilidades de ganar, ¿qué es lo que ocurrió? La Corte Suprema de Justicia de Rusia lo inhabilitó. Digo, a esta gente está recurriendo Cristina Fernández de Kirchner, a quienes hacen lo mismo que ella está denunciando, de lo cual ella dice ser víctima. ¿Se dan cuenta del disparate? ¿Se dan cuenta del sinsentido? En fin, ¿se dan cuenta que esto es, al fin y al cabo, el kirchnerismo puro, la esencia del kirchnerismo? Que es la mentira y la contradicción permanente. Ir a pedirle a Putin apoyo por la persecución política es como ir a pedirle a un zorro que cuide el gallinero. Kirchnerismo puro.